Yo me siento como en familia, de verdad. Yo le dije que primero, si hubiera quedado mal, en el final, no sé que lo iba a subir, me da mucha fe, pero debo subir bien. Fíjense, yo quería comentarles que, primero Carlos llegó a hacer cualquier cosa, brincando y bailando, para completar, pero bueno, los ríos pisos y todo. Bailó el ritmo, cualquier cosa. O sea, que disfrutamos esta música muchísimo. Pero además de ello, la música era algo muy, muy especial para él. Cuando yo llegué a la asamblea con su cuerpo, primero yo le había dicho a él que no iba a sufrir su muerte, que yo siempre le iba a dar gracias por haber estado lado mío, y que lo iba a despedir siempre como valiente, con una cara de un sonrisa. Último y cuestionamiento. Porque en ese momento, 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 nunca, nunca, viva. Cuando llegué a la asamblea con el cuerpo, lo que me dijo que le pusieran música todo el tiempo. Si pueden poner música, sobre todo que fuera allí, cerrar. Toda esa gente que nos unió a todo el sentimiento, todo lo que él transmitió a través de su lucha, de su vida. Y bueno, tuvimos música toda la noche, íbamos a darle en el parque, porque no se la podía dar. Lo que siento es un gran agradecimiento por haber estado lado mío. Y bueno, preparé unas linecitas también como Alejandro. Rápido. Ellos me pidieron que estuviera aquí. A mí no me gusta hablar en público. Pero bueno, quería hacerlo, porque lo que vemos son caras de alumnos que son hijos, caras de gente conocida, gente que compartió tantas cosas íntimas en la lucha, que bueno, creo que quiero agradecer y compartir unas linecitas sobre nuestros 27 años. No se preocupen que son un 10 minutos solamente, porque a mí me aceptan. Es mucho eso. De cualquier manera, es cortito. Hubo una frase que le murió, que era siempre el amor hizo valientes. Cuando alguien debilitaba, cuando teníamos muy fuerte que emprender, negro, siempre el amor hizo valiente. Eso es algo. ¿Ok? Quiero compartir con ustedes mis atributos de Carlos. Los que le permitieron vivir respetando sus principios y animar su sueño. Ese sueño que era la transformación de Venezuela en una tierra linda y feliz. Sueño que lo animó en cada una de sus acciones, que potenció su fuerza y que en definitiva fue su razón de vida. Conocí a Carlos cuando tenía 15 años y yo 17. Comenzábamos los estudios de Derecho, éramos dos niños. Pero ya entonces Carlos traía una sólida formación. Manejaba en los clásicos los valores que nuestros profesores muchas veces no veían. Se formaba a través de la lectura y de la lección estudiantil. Pues mantenía sus estudios académicos con la acción permanente por lo que vivía. Fue delegado al curso a los 5 años de nuestra carrera. Siempre defendiendo al débil frente a la autoridad. Luego delegado ante la asamblea, consejo de facultad, consejo universitario. Siempre crítico y confrontativo. Ante los malos docentes, ante la autoridad malentendida. Siempre exigiendo más de quien debe dar más. Quiero mencionar los atributos que para mí destacaron, aunque fueron muchos. Voy a mencionar 5 o 6 quizás. El primero de ellos es su valentía. Enfrentaba la vida sin miedos, con irreverencia permanente. Tomaba posturas radicales por los más débiles. Y siempre dejando un mensaje profundo en lo que hacía. Pues se formaba para ello. Me gusta que se exigía a él mucho más de lo que le exigía a nosotros. Otro era el compromiso. Con sus ideales, con los que trabajaba sin denuedo y a través de todo lo que hacía. Cada caso jurídico por el que abogaba llevaba lo mejor de sí. Por pequeño y pequeño. Compromiso con la formación de sus hijos. Tanto en el hogar como en la cátedra universitaria. Formando muchos hijos. No solo en los estudios, sino para la acción. Pues se exigía posturas consolas con lo que se pensaba. Ese compromiso se vio siempre reflejado en sus inscritos. En su docencia. En su excelencia. En cada lucha que enfrentó, dejaba la vida. Por ese compromiso con la vida misma y por sus ideales. En lo que no puedes morir, sino potenciarlo. Como él se ha potenciado un favorito. Por esa valentía y ese compromiso, le decía que lo despediría con una sonrisa. Y así lo hice hace un año, cumpliendo mi promesa. Carlos siempre tuvo objetivos claros. Cuán difícil es eso en un mundo tan complejo, tan afectado por el facilismo, que nos ven en el medio de comunicación y tan controlado por los disvalores, en el que el éxito es más tener que ser. Y debemos estar muy alerta. Y eso también nos enseñó. Siempre que formó, a través de la paternidad, la docencia y el ejercicio político, fue en valores, en compromiso, en excelencia. Siempre claro su objetivo. Pues iba más allá de lo que humanamente lo demás pensábamos. Por eso fue mi gran maestro de vida. Y agradecido a Dios me haya permitido compartirla con Dios y darle al mundo hijos bien formados y por sobre todo buenos y comprometidos con la justicia, que era para nosotros lo más importante. Como docente, se expresó en todo momento, desde muy pequeño, ayudando a compañeros de clases. Hasta en cada una de sus acciones, por ejemplo. En la cátedra universitaria quería sembrar en sus alumnos, más que el conocimiento del derecho, su amor por la justicia, por la verdad, por la libertad. Su siembra fue tal, que le mereció ser padrino de promoción muchas veces, pues consideraba a sus alumnos verdaderos hijos. Su docencia trascendió el hogar y la cátedra. Se llegó a decir que él había proletarizado el derecho administrativo. Su docencia se plasmó en la sentencia que dejó como magistrado, en la que materializó los principios constitucionales, en esa interpretación del derecho, que va más allá de la legalidad, para buscar, más que la intención del legislador, el sentido del obusto, donde reposa el derecho humano fundamental. Su paternidad trascendió a sus hijos. Para él, era tan importante que cuando me conoció a sus 15, decía que no haría una familia, pues eso meritaba dedicación. Y todo su tiempo era solo para su patria. Lo necesitó luego, es parte de la trascendencia, y en ello nos dejó a todos, parte de su legado. Fue padre para todo aquel que necesitó apoyo, que necesitó un consejo, para todo el que necesitaba orientación y aprendizaje. Por ello, decía que el hogar era el primer semillero, pues así se lo enseñó su madre, a quien quise tanto como a la mía propia. En esa paternidad, hubo mucho de lo que aprendió de su mamá. Dicen que el buen hijo es el buen padre, y así fue. La amó mucho, y grabó esos valores con que los alimentó cuando no tenían que comer. A través de nuestra historia, del conocimiento de Bolívar, de la poesía de Andrés Helmoy, de ella obtuvo el sentido de familia y de compromiso. En su paternidad, la búsqueda de la mejor formación para sus hijos y para sus alumnos, le quitaba el sueño. Pero afortunadamente, aprendió de su madre la esencia de la educación. De ella obtuvo el amor a la patria, los valores que lo marcaron, el compromiso y la valentía. Y fue eso lo que le dio. Con él, aprendimos que la paternidad es sagrada, que solo sembrando en cada hijo que traemos al mundo, lo mejor de nosotros, podemos hacer mucho mejor. Su amor por lo que hacía, esa era otra de sus virtudes. Tardo enamoró con su valentía, su compromiso y el deseo de cambiar las injustas estructuras. Hasta, a la labor más elemental, le corría el corazón. Por ello, la disfrutaba. Y con ese mismo aliento, padecía lo indebido. La palabra que para mí lo describía era su ser intenso. Era absolutamente apasionado. Nada era gris. Para bien y para mal, no asumía medias, pues siempre el amor hizo valientes. Su lealtad. Su lealtad. Lealtad a sus principios y a su compromiso. Lealtad con sus afectos y sus amistades. Lealtad consigo y con sus ideales. En él también dejó la vida. Lo despedí con una sonrisa como le ofrecí, por lo que nos dejó, por cómo se quedó para siempre entre nosotros. ¡Gracias! 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 Este es un poema libre de luz, muy sentido. Muy, muy sentido. Tan sentido que cuando lo leí, veía que trataba a su papá de usted y de tú. Y le decía, mi amor, dirígete de usted o de tú. Y me dijo, mami, este es mi poema. Y estoy tratando de tutearme porque yo trataba a papá de usted y ahora que se me fue, lo quiero tratar de tú. Entonces ya verán que hay ese tipo de cosas. Es una expresión muy libre y así la vamos a leer, ¿no? Muy de ella, porque está con nosotros aquí también. En momentos en los que la sensibilidad se extrema, en los que en un instante se cargó el alma, tanto, tanto que pierdes noción del tiempo y del espacio, son esos tiempos en los que llega esa palabra buena. Esa que cargaba el sentimiento se torna en el bálsamo necesario. Y él me aclaró que ese bálsamo necesario y esa palabra buena era la principia de ustedes. Son esos momentos los que llegan desde ya casi un año, son esas palabras que hechas gestos, son aliento. Aún en esa soledad que invades con tu ausencia, logras estar como rochereando, como forzándome. Siempre buscaste ese punto mejorable, esa forma incisiva que nos decía lo mucho que ha importado. Esa responsabilidad producto del privilegio de tenerlos. ¿Qué afortunado fue usted al tener a mi abuela? ¿Y cómo retribuyó ese privilegio a la calle, padre? ¿Cuánto tendremos que dar de nosotros hoy? Y se me vuelve a arrugar el alma. Esta vez siento que se me desgarra. Son muchos los privilegios. Esta era, este parto del que somos parte, con la mejor combinación de llamaradas que ilumina con luz nuestro camino. Ilumina porque su llamarada sigue llena de pasión y luz eterna. Pero aún así, se me arruga el alma, y me estremezco hasta que no puedo ni respirar. Pero me invades de nuevo. Es tanto lo que falta por dar. Y busco a qué aferrarme para no caer. Y ahí está ese legado que nos vemos. Y no hablo de una revolución ya adolescente, ni de materia para escribir enciclopedias, ni siquiera de ese amor a la madre y a la vida. Hablo de esa familia nacional que nos dejó. Que somos ustedes. Es Venezuela. Es el mundo. Hablo de esa familia nacional que nos dejó. Una que trasciende tiempo y espacio. Que hace de su tiempo el tiempo. Que es ese tiempo que hacemos nuestro con la pasión y el amor. El perfecto balance de llamarada y luz. Que lograron tres chispas mágicas. Y que hoy, poniendo al mundo un movimiento. Y haciendo del tiempo mío. Consigo el punto de equilibrio que tanto deseabas de mí. Mi corazón solitario lo invade usted con su ímpetu. Y sin cerraduras ni puertas. Está alojado por esta gran familia nacional. Y resguardado por la mejor de sus decisiones. Hoy viejo. Eres más mío que nunca. Porque eres nuestro. Estás más presente que nunca. Y nuestro compromiso vigente. Por mí y por esos años que te faltaron aquí. Bueno, yo creo que hay que seguir el ejemplo de personas. Que han transitado por esta vida solamente para dar ejemplo. Para formar. Carlos fue sumamente leal a sus valores. Carlos tuvo la patria adentro siempre. Desde muy pequeño se formó para transformar la patria. El mundo. Él soñaba con un mundo ideal. Era un gran soñador. Fue un niño siempre. Realmente tuvo esas respuestas infantiles. Auténticas. Honestas. Y bueno. Su vida fue la enseñanza. Pues a través de su ejemplo. Y este. Se formó para eso. Él creía en la excelencia. Realmente fue una persona sumamente combativo. Como lo dije. Yo lo conocí a los 15 años. Y en ese momento en la universidad estaba cuestionando. Profesores. Autoridades. Cuando no cumplían con sus deberes. Empezó en la católica. Porque estaba cerrada la UCB ese año. Y no pudo entrar en la UCB. No pudimos entrar en la UCB. Por eso se entró en la universidad católica. Y este dio lo de Piovello. Ah. Acababa de pasar lo de Piovello. En ese momento acababa de pasar lo de Piovello. Ya entramos un año después. De que había pasado lo de Piovello. Pero de cualquier manera. Siempre fue una persona combativa. Desde muy pequeño. A los 3 años. Empezó a estudiar. Y a enseñarle a sus compañeros. Siempre tuvo una actitud didáctica. Y yo creo que bueno. Hay muchas personas que abren caminos. Y lo que tenemos es que seguir sus pasos. Y aprovechar la enseñanza de los grandes hombres. Gracias por la entrevista. Y de verdad que todos, todos, todos están en el corazón de Carlos. Y Carlos en el corazón de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.